Dice, pero oye, ¿cómo se escribe pelcro? Dice, pues como suena, dice... Dice, ¿sabes qué? A mi hija le he puesto gafas. Dice, uu, qué nombre más feo, ¿no? Qué mala leche tiene, ¿no? Dice, papá, ¿no crees que estás un poco obsesionado con la cerveza? Dice, pero qué cosas tienes, Guadalupule, por favor. Le dice una ceñoga a su esposo el día de San Valentín. Cariño, dime algo romántico. Y dice él, el acueducto de Segovia. Y dice ella, he dicho romántico, no románico, bestia. Entonces llega una señora a su casa y abre la puerta y un ladrón estaba robando. Entonces él coge el ladrón ahí con las manos en la masa y el ladrón así, desesperado, coge la enciclopedia y se la tira en la cabeza. Y la señora perdió el conocimiento. Dice, quería una gafa, le dice, ¿para cerca o para lejos? Dice, ¿para aquí, para el pueblo, hombre? Un hombre que va al médico y le dice, a ver, doctor, tengo un problema terrible de tos. ¿Qué me receta? El médico busca un frasquito en su cajón y se lo entrega. Y le dice, tómese tres dosis diarias de este lasante. El paciente ahí extrañado dice, pero doctor, ¿usted cree que con lasante se me va a curar la tos? Dice, me contesta el médico, bueno, curársela no estoy seguro, pero toser no se va a atrever. Estoy, estaba súper triste, estoy muy triste. Le dije yo, pues abraza un zapato. Dice, ¿por qué? Digo, sí, hombre, un zapato con suela. Esto era una tía tan fea, tan fea, tan fea, tan fea, que cuando nació se fue al ginecólogo para la madre. Le dice, enhorabuena, ha tenido usted una sortera. ¿Y cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Dice, da igual. Dice, pues arrégate el bañador que tienes un huevo fuese. Se abre el telón y se ve una piedra pequeñita, pequeñita, pequeñita. ¿Cómo se llama la película? Rocky. Dice, ¿cómo se hablan dos chinches? Dice, con chincheridad. Oh, yeah, gracias. En una boda un invitado se queda mirando a la novia y dice, es fea, es fea. Hacía tiempo que no había yo una novia tan fea, no la toco ni con un palo, es fea. Y se oye una voz detrás que dice, perdone, pero es mi hija. Dice, discúlpeme, no sabía que era usted el padre. Dice, soy la madre. Lo arregló, lo arregló. Hay tres amigos que dicen, venga, vamos a postar a ver que entra el perro más grande aquí. Bueno, venga. Total, se dan para el parque a las cinco, quedamos en el parque y allí hablamos. Total, quita allí y dice uno, venga, Juan, llégate tú por el perro. Total, que se llega el Juan a su casa, viene al rato. Se sienta con un pastole más así. Un muerto, el pastole más, vaya perro. Total, el perro tuyo, ahora verás. Germán, llégate tú por el tuyo. Al rato, llega Germán con un Rosweiler, que era un oso. Me cago, vaya perro, loco. Total, que le diga a Antonio, mira, Antoñito, ahora espérate que voy a ir yo por el mí. Total, tirado a Antoñito. Con una tortuga, en lo alto. Y así, total, y si yo, y el perro, y si el perro no te lo puede traer, pero le acabo de quitar un chinchorro que no vea. Se abre el telón, se ve un rancho, muchos caballos, aparece un gitano, desaparecen los caballos, se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? El hombre que subrubaba los caballos. ¡Sos chavales! El otro día, cuando estaba de patrulla, resulta que me viene un chavalito de estos, de los nuevos, chulillos, que hay en sus velas, tío. Y me dice, chaval, chavalito, torrente, espérate. Y yo me digo, ¿qué pasa, chaval? Estoy aquí, patrullando la ciudad con la ley. Y se mira, es que me he encontrado un oso. ¿Qué hago con él, torrente? ¿Un oso? ¿Por qué va a ser? Llévatelo al sol, chaval. Venga, venga, patrullando, venga, vale para adelante. Total, que al día siguiente, bebe otra barbasileta, coqueloso, le digo, chavalito, espérate, hombre, te voy a decir dos cositas. Oye, ¿qué hace coqueloso? Dice, pues aquí que lo llevo, ha dado una huertecita. Dice, oye, ¿no te dije ayer que lo llevara al sol? Dice, sí, ayer lo llevé al sol y hoy lo voy a llevar al cine, no lo voy a llevar todos los días al mismo sitio. ¡Pues chaval! ¿Tú sabes cómo se dice en árabe divorcio? ¿Cómo? Se aleja la almeja. ¡Se aleja la almeja! ¡Qué bien pronunciado, qué bien pronunciado! En el colegio, los niños de primero con seis años, haciendo un examen de suma, de matemáticas. Y había uno que no escribía y le dice la señorita, Manolito, ¿tú por qué no escribes? Dice, señorita, es que mí no tiene lápiz. Dice, no, hijo, no se dice mí no tiene lápiz. Se dice, yo no tengo lápiz. Tú no tienes lápiz, él no tiene lápiz. Nosotros no tenemos lápices, vosotros no tenéis lápices y ellos no tienen lápices. Ah, ¿y qué ha pasado con los lápices? Yo quería ser jardinero. Quería ser jardinero, pero no pasé las pruebas. Vaya. Fallé en el comentario de Tiesto. En el comentario de Tiesto. Dice, eres un tacaño, un roñoso y no me pienso casar contigo. Tómate, devuélvalo el anillo. Y yo, ¿y la cajita? Resulta que un chico de Torrejón de Ardor llega a su casa un mediodía sin ánimo de comer y sin apetito. El padre lo mira muy serio. El chico llevaba dos meses haciendo el servicio militar. Y le dice, niño, tan malamente se están los paracas que vienes desganado. Que no duermes apenas. Que te pasan las noches en vela. Y que encima no comes. Hombre, papá. Son unas experiencias muy duras. Hay un capitán allí que es muy severo. Y el hombre, cuando estamos a dos mil pies en el helicóptero, y está todo el mundo con la mochila para azartar, me ve la cara de miedo. Y esta mañana, ¿qué te crees que me ha dicho, hombre? Cuéntame, mi hermano. O sarta ahora mismo o te violo. Y el padre le dice, ¿y sartate? Hombre, papá, al principio un poquito. Un chaval que va a la tienda de sal, y en la tienda de sal venden sal menuda y sal gorda. Y la dependienta está ahí con unas setas enormes. Y entonces el tío dice, perdona, ¿me das un kilo de sal menuda? Entonces la tía se agacha así para coger, y se asoman todas las setas por el escote. Y dice, tío, ¿me la estás poniendo gorda? Dice, no, no, te la estoy poniendo menuda. Dice, menuda, no me la estás poniendo. Dice, mamá, mamá, yo estoy muy triste. Yo no voy a ir más al colegio. Dice, ¿por qué? Dice, porque la profesora de inglés ya dice que yo ya no me llamo Pedro. Dice, y eso, dice, ahora me llamo Peter. Dice, ah, Peter, ¿no? Dice, pues tú cuando te digas Peter, ¿eh? Tú le dices puta. Dice, mamá, eso no es muy fuerte. Dice, no, tú, Peter, puta. Dice, a ver, Peter, dice, puta, dice, a ver, repite, dice, reputa. He pensado que para salir de esta rutina sexual que tenemos, que estamos muy tristones, vamos a hacer un juego. Yo me voy poniendo preservativos de sabores, y tú vas adivinando los sabores. Dice, perfecto, dice, vamos a la habitación. Vamos para la habitación, apagan las luces, crean un momento íntimo, y dice ella, queso azul con nueces. Dice, espera un poco, que todavía no me lo he puesto el condón. Paco, pásame ese que dejé dentro de aquello. Dice, ¿el qué? Madre mía, Paco, pareces tonto. El film bala con el coche, con el coche, hace, ¡tum! Se pasa al esto, ¡tum! Llega el picoleto y dice, ¡Shh! ¡Artois! ¡Artois, señor! ¿Usted no ha visto al esto? Dice, al que no lo ha visto, a usted. Si lo llevo a usted, no lo ha pasado. Al esto lo ha visto un ar también. Dice, ¿por qué me dejaste plantado? Dice, ¿por qué no macetas, como soy? ¡Es bonito, es bonito! Dice, de jardineros. Dice, mi gato ha matado a tu perro. Dice, de eso nada. Dice, mi perro ha un pitbull. Dice, y mi gato ha hidráulico. ¿Sabes cómo se dice? Besos. ¿Eh? ¿En árabe? Sí, en árabe. ¡Mójame la jeta! ¡Mójame la jeta! ¡Uy, disculpe, mi sargento! ¿Cómo que sargento, soldado? ¿No ve las estrellas? ¡Ah, bueno, disculpe, mi cielo! Dice, mmm, velas, ¿qué celebramos? Dice, que nos han cortado la luz. Estaba la mamá de Memín sacándole piojos. Cuando de repente se le zafa un peo. ¡Uy, eso es, mamá! Si no puede con las uñas, dale metralleta. ¿Qué sabes de historia del arte? Dice, hombre, yo soy un experto. Dice, ¿qué opinas del renacimiento? Dice, que es imposible. Si te mueres, te mueres y... Él nota que va a la farmacia y dice, oiga, por favor, ¿me podías hacer una caja de preservativo? Dice, sí, señor, ¿cómo usted? Y llega la novia y la asasín y se rompe el primero. ¡Pum! Se lo quita, se rompe el segundo. ¡Pum! Está con su muerto. Se lo quita y así todo. Y él nota que va a la farmacia y dice, pues ahora mismo voy yo a la farmacia y vea. Se va a enterar el tío este. Y cuando resulta que llega a la farmacia, resulta que está la farmacia cerrada. Y resulta que le dice a la novia, niña, está para acá, en un momentito, tú le pides los labios. Y resulta que pone la puerta, no compre preservativo en la farmacia esta, porque se rompe. Y llega un viejo que pasa para un lado y pone debajo, y se doblan. Un tío que llega a urgencia, súper nervioso, súper nervioso, y dice, por favor, doctor, dígame, dígame la verdad. Sé que mi padre está muy mal. Dice, efectivamente, prepárese para lo peor. Ha llegado muy amarillento, muy hinchado, los ojos prácticamente no les abren y la infección le ha alcanzado el cerebro, porque habla y no se le entiende. Dice, le voy a decir una cosa, mi padre es chino. Pues eso es lo que le va a salvar, fíjate. Papá, yo creo que esa gallina quiere hacer popó. ¿Y por qué, mamín? Uy, oye, ¿cómo dicen? Popó, 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 popó. Dice, no me gusta señalar a nadie, pero el rendimiento de uno de vosotros ha bajado mucho. Dice, jefe, me está señalando. Dice, sí, pero no me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!